El ingeniero Guillermo Gaitán es el nuevo secretario de Tránsito y Movilidad del municipio de Zipaquirá. Él nos habla acerca de los nuevos proyectos y propósitos que tiene para este año. Recibo el cargo con mucha responsabilidad, teniendo familiares zipaquireños. Yo mismo nacido acá en Zipaquirá, pues con responsabilidad frente al cargo. Bueno, ¿cuáles son los propósitos que usted tiene como nuevo secretario de Tránsito y Movilidad del municipio? Ante todo, pues atención a la comunidad y con muchos retos y esperando poder darle otra orientación a la secretaría desde el lado de la ingeniería civil y mirando los nuevos proyectos que se vienen encima. Hablemos un poco sobre su profesión y los títulos que ha obtenido durante toda esta carrera. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Minuto de Dios, especialista en diseño, vías y seguridad vial de la Universidad Nacional, con experiencia en la Secretaría de Movilidad de Bogotá y pues viniendo a aplicar los criterios y mirando hacia el futuro Zipaquirá como una ciudad. ¿Cómo encuentra la movilidad en nuestro municipio? Digamos, hay mucho tráfico vehicular, el tema de espacio público, el tema también de servicio público que a veces estaciona en donde no ven. ¿Cómo se encuentra el municipio en la actualidad? El municipio está dividido en dos grandes situaciones, una muy buena y por la cual nos han visitado Zipaquirá por las zonas de estacionamiento regulado, que está funcionando, que ha descongestionado el centro histórico, que le da una organización a la gente, utiliza menos el carro para venir al centro de Zipaquirá, pero en una creciente, ¿cómo sería? Digamos, en una creciente demografía, así como ha pasado con Chía, muchos, una ciudad dormitorio, vienen constructoras en ese sentido, pues mirar desde la Secretaría de Movilidad cómo se van a desarrollar, exigir pues que esos nuevos desarrollos tengan también desarrollo vial, no solamente desarrollo urbanístico y en ese sentido pues que crezca como una ciudad organizada. Bueno, a lo largo de estos años desde que se conformó la Secretaría de Transporte y Movilidad se han venido realizando diferentes campañas de movilidad, ¿se van a continuar con estas campañas para sensibilizar a todos los conductores y peatones? Se van a continuar y se van a fortalecer hacia el exterior, no ha habido mucha campaña, ya estamos mirando nuevas personas para ingresar a la Secretaría y como apoyo técnico en la parte operativa. Bueno, secretario, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecús. Y por último, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a toda la comunidad zipaquireña de tranquilidad en cuanto a la movilidad de nuestro municipio? Pues que es un municipio que ya se está convirtiendo en una ciudad cabecera municipal como lo conoce todo el mundo y con las puertas abiertas desde la Secretaría para cualquier evento en donde se necesite y mostrar a la ciudadanía el progreso.